de la ciudad de México. Decido querido, buenos días. Doña Ali. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Está aquí, no nos trabajamos en feriado. Día de feriado nacional, que debería ser más bien día de trabajo nacional. Exactamente. Mi opinión muy humilde. Para recuperar en alguito. En algo, ¿no? En alguito, en alguito de estos días de paralización que tanto daño nos ha hecho a muchísimas industrias, diferentes áreas, miren ustedes, las pérdidas que se están anunciando son enormes justamente por las paralizaciones. Algo que no medimos. Exactamente. Algo que pensamos que solamente con la lucha en la calle ahí está, ¿no? Las paralizaciones, los bloqueos, hacen esto, ¿no? Que miles de gente deje trabajar y millones de dólares. Se han pérdidas para el país. Bueno. Así nomás, pero bueno, pongámosle buena energía. Estamos en este día de asueto, de vacación, así que mejor pongámosle buena energía. Espero que usted esté desayunando, le ponga buenas ganas, los que están laburando, a sacar buena energía para laburar más, y claro, vamos a contarles por la próxima hora y media los hechos que ha pasado. Y claro, hablar también de nuestra ciudad. Y vamos a empezar con una noticia local y es que cinco personas acusadas de un presunto robo fueron linchadas en el sector de la de Buenaventura, al sur occidente de la capital. Dos de los agredidos fallecieron tras la brutal paliza, mientras que los otros tres fueron rescatados por la policía. El populacho enardecido y cansado por los constantes robos que se registraban en el sector de Buenaventura, al sur occidente de la capital, hizo justicia por su propia mano y linchó a cinco personas, quienes aseguraban serían los responsables de los presuntos hurtos. La población del lugar había retenido a unos ciudadanos que se presumía que eran causantes de robos en este lugar y los estaban agrediendo. El hecho se registró cerca de las seis treinta de la tarde del miércoles. Inmediatamente los agentes policiales llegaron al sitio, sin embargo, se toparon con más de doscientas personas que en primera instancia no permitieron su ingreso e intervención. Recibieron la negativa de la comunidad, no nos dejaron ingresar, agredieron y destrozaron al patrullero del lugar. Fue entonces que llegaron los refuerzos y solo pudieron rescatar de la furia de la ciudadanía a tres de ellos, incluida una mujer con un bebé en brazos. Alguien le quitó a la madre, que supuestamente la madre también era parte de esta organización delictiva y le quitaron y luego nosotros logramos que se le devuelva a la niña, a la señora esta y sacamos a los tres de ahí del lugar inmediatamente. Lamentablemente los otros dos no corrieron con la misma suerte. En el momento que llegamos ellos ya los habían pegado brutalmente, causando la muerte del uno instantáneamente y del otro no pudo llegar al hospital. Según informaron las autoridades, los linchados al parecer eran del mismo barrio, por lo cual la que sería su vivienda fue incendiada e incluso la turba le prendió fuego a dos motocicletas. Luego de este hecho, las tres personas rescatadas fueron puestas en libertad. Nadie quiso dar ninguna versión, nadie apoyó para poner la denuncia en contra de los otros ciudadanos que nosotros detuvimos, que presumiblemente eran también ellos, entonces no se pudo judicializar nada al respecto. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida de Inacet abrió una investigación por la muerte de los dos individuos, en Quito informó Adriana Rojas. Qué bárbaro, ¿no? Uno se queda realmente estupefacto, anarquía, por todo lado de la violencia, nos está ganando la violencia, miren, no sabemos, eran de ahí mismo, no se sabe, le dieron palo, qué barbaridad esto, vean vecinos, yo entiendo las hordas de delincuentes, que hay algunos, ¿no? Que están justo aprovechando y pescando río revuelto, pero hay que dejar que la policía, que las leyes hagan su trabajo. No podemos ser anarquistas, no podemos generar una sociedad en la cual palo, palo y me cobro la ley por mis manos. En fin, qué grave esto. En los exteriores del aeropuerto de Tababela fueron detenidos varios extranjeros acusados de supuestamente vigilar los movimientos de los dos máximos autoridades del gobierno. Bueno, no supuestamente, la ministra dijo que lo hacían, ellos vigilaban la caravana presidencial y fue quien advirtió de la circulación, tenían un mapa, estos extranjeros, de los movimientos del presidente y del vicepresidente. La ministra ayer envió esto y nosotros lo contamos. En tiempos difíciles, quienes están encargados de la seguridad de las dos máximas autoridades del país, no descuidan ningún detalle, caminan mirando a los cuatro lados, las labores de inteligencia permitieron identificar a dos vehículos que seguían de cerca a la caravana presidencial, para que no sospechan que estaban en la mira, los policías jugaron en la cancha de los supuestos espías, cuando menos se lo imaginaban, grupos tácticos les bloquearon el paso. Detectó algunas irregularidades relacionadas con personas extranjeras. Y cuando se empezaron a pedir papeles, resultaba que muchos de ellos no tenían identificación. Muy cerca de donde fueron capturados los dos sospechosos, estaban más personas que eran parte de la supuesta estructura de espionaje. Estaban haciendo algunas actividades, presumiblemente atentando contra la seguridad de la caravana presidencial y vicepresidencial. En total 17 fueron los detenidos entre venezolanos y cubanos. El presunto líder de la estructura, un ciudadano ecuatoriano, también fue capturado. Los sospechosos se movilizaban en varios vehículos, operaban según inteligencia policial, bajo la fachada y una compañía de taxis. Todos se movilizaban en parejas, todos en carros alquilados y tenían una cantidad de aparatos celulares que superaba el número de personas que se encontraban ahí. En su poder, videos y fotos del presidente y vicepresidente de la república, así como del avión presidencial, en diferentes horas y días y otros movimientos, los 17 detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. En su poder se encontraba información sobre el traslado del presidente y del vicepresidente. Aparentemente, muchos de ellos tendrían instrucción militar en sus países de origen, sabían de códigos que utilizan policías uniformados de las fuerzas armadas. En Quito informó Iván Casamen. Los daños generados en las instalaciones de la Asamblea Nacional tras las protestas registradas el pasado 8 de octubre ascenderían aproximadamente a 10 mil dólares. Por ello, la Procuraduría del Legislativo presentó la denuncia ante la policía judicial para que se investigue y determine a los responsables. La denuncia formalmente en relación a los acontecimientos acaricidos, lamentables, de irrupción en las instalaciones de la sede de la Asamblea Nacional de los Estados Unidos. Es el momento en el que el procurador de la Asamblea Nacional, Santiago Salazar, formalizó ante la policía judicial la denuncia por los daños provocados a las instalaciones del legislativo durante las protestas registradas el pasado 8 de octubre. Se investigue a través de Fiscalía y de las autoridades competentes quiénes son los autores, autores y cómplices que fueron los que ocasionaron los daños dentro de la Asamblea Nacional. Para ello, Salazar garantizó que se presentarán todas las pruebas entre videos, fotografías y más elementos que determinen responsabilidades, además del parte levantado por la Policía Nacional, en el cual se estableció la detención de 71 personas involucradas. Inicialmente serían las investigaciones dirigidas a aquellas personas y obviamente, como ustedes también ya conocen, se dio la audiencia de flagrancia el día de ayer, eso fue una noticia crímenes, de hecho, la acción titular dentro del derecho penal lo tiene la Fiscalía y nosotros hemos hecho la denuncia para que se hagan las investigaciones en el curso normal de los procesos penales. Sin embargo, tras la audiencia de flagrancia desarrollada a los detenidos, el tribunal dictaminó libertad para todos, en virtud de una detención ilegal por haber sido trasladados al GUIR, establecimiento no autorizado, ante lo cual el procurador dijo que no los exime de la investigación por los daños en la Asamblea. Es un tema de orden procesal por el cual no se dictó la medida cautelar, no porque no haya motivos o fundamentos de fondo. Señaló además que hasta el momento los daños ascenderían a unos 10 mil dólares. Hubieron rotura de seguridades, puertas dañadas, escritorios dañados, etcétera. Eso lo estamos levantando en este momento. Finalmente indicó que el legislativo reanudará su trabajo cuando se cuente con las garantías de seguridad. En quien informó Adriana Rojas. Contarles amigos queridos y vecinos que mediante un comunicado difundido este día jueves, la Cruz Roja Ecuatoriana informó que se reactivó el servicio de ambulancias para la atención prehospitalaria a nivel nacional. Señalaron que estarán siempre cerca de quien requiera su ayuda y requieren respeto. La atención se retoma tras las agresiones sufridas en medio de las protestas. Y a través de un comunicado a la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, Expo Flores, se declaró en estado de emergencia. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de esta organización, informó que los ataques a las fincas y agresiones a sus trabajadores no han cesado en los últimos días de protesta. aseguró que en los exteriores de las empresas se registrarían plantones y bloqueo de vías que impiden sacar los productos. Detalla que si esta situación continúa, se corre el riesgo de perder alrededor de 20 mil toneladas de flores que representan 250 millones de dólares, afectando con ello a más de 300 mil familias que trabajan en las floricultoras. Eso es emergencia, autoridades, emergencia realmente. Se tiene que atender urgentemente y permitir el paso para que no se tenga una pérdida tan pero tan grande. Mi querida Mahana, buenos días para ti. ¿Cómo andamos en este día viernes de paralización por...? Tú sabes que estamos paralizados, ¿no? ¿Ah? Pero estamos paralizados porque hay feriado de por medio. De aquí al lunes, vea, nada. De aquí al lunes, el lunes, el lunes se retoma cualquier cosita. Pónganle en pantalla la actualización del servicio que tiene el sistema del trolebus. Dice el trolebus, los circuitos habilitados en intraterminales, Labrador, Río Coca, Labrador, Carcelén, C1, C166, o sea, Ejido, Recoleta, Recreo, Recreo, Quitumbe, circuitos suspendidos, La Colón y Quitumbe, Labrador o Morán Valverde. Sería interesante averiguar por qué están suspendidos, ¿no? Estaciones habilitadas, Carcelén, Labrador, Recreo, Quitumbe, Morán Valverde. Estaciones suspendidas, ninguna estación suspendida. La Ecovía, circuitos habilitados, intraterminales del Río Coca, Labrador, Río Coca, Galoplaza, Quitumbe, Marín, Central. Circritos suspendidos, Guamaní, Elegido, Quitumbe, Río Coca, Guamaní, Capulí, estaciones habilitadas, Río Coca, Quitumbe, Playón de la Marín, Marín Central, Capulí, estaciones suspendidas, Guamaní. Esto también es importante que usted sepa, el aviso que hace, pues, las administraciones zonales van a trabajar normalmente, esto para los que tengan que hacer cualquier tipo de trámite, así que esto también es importante, que están habilitados a esta hora. Sáqueme de ahí que se me fue esto, la actualización que estábamos haciendo. Y justamente en Quito, el servicio de transporte urbano no se normalizó, luego que la tarifa se incrementó en 10 centavos. Varios usuarios, frente a la falta de unidades, optaron por movilizarse en camionetas o bucetas. A un día del incremento del pasaje y al cumplirse una semana de las protestas, Quito amaneció este jueves nuevamente con problemas de transporte público. Pocas fueron las unidades que circularon en varios sectores. Usuarios esperaban buses por alrededor de 20 minutos. No, todavía no, todavía falta, falta bastante, porque antes es un bus tras otro, pero ahora sí se demora 20 minutos. En el sur de Quito, a la altura del sector de El Recreo, en las unidades de buses que hacen recorrido desde Guamaní hasta La Marín, se movilizaban pocos pasajeros. Según uno de los conductores, la disposición de las operadoras luego de la resolución emitida por la AMT fue restablecer el servicio. Estamos ya con estas tarifas trabajando normalmente. Los 35, la tarifa normal, los 12, los medios pasajes y la discapacidad, que es la de 10 centavos. Sin embargo, el panorama cambió en el sector de La Marín. En las paradas de buses se encontraba gran cantidad de personas esperando una forma de movilizarse. Venimos del sur y no hay nada de carro, nos toca estar transbordando y nos vamos hasta el norte. Algunos preferían caminar frente a la escasez de transporte público y otros optaron por desplazarse en camionetas, busetas, taxis o camiones. No, no hay buses. Van solo hasta aquí, hasta Marín Central. ¿De dónde vino usted? De Quitumbe. El corredor de la cubía solo se dirigía al sur de Quito. Varios funcionarios de la empresa de pasajeros informaban a la ciudadanía las rutas habilitadas. En los comprobantes ya constaba la nueva tarifa. Estamos pregados de aquí sin avanzar a donde que nos vamos. Y ahora imagínense, logran la oportunidad, por ejemplo, se trata de estos paros, entonces cobran más, bastante. El mismo escenario se vivió en el norte de la urbe. Pocas unidades operativas, según el secretario de movilidad del municipio, se sancionará a las operadoras que no brinden el servicio. La suspensión, la intervención de la operadora o revocar los permisos de operación. En las calles también hubo presencia de agentes civiles de tránsito. Trabajando con normalidad ya que se está regularizando la ciudad. En el caso de los buses de la ruta Quito-Cantón Rumiñahui, la operación también fue irregular. Informó Pris y la cadena. Y decenas de personas se encuentran varadas en la terminal terrestre de Quito-Cantón, quienes desde hace una semana están a la espera de concretar sus viajes. La Agencia Nacional de Tránsito fijó techo de 32% para el incremento de pasajes interprovinciales e intraprovinciales. En la terminal terrestre de Quito-Cantón, el panorama no ha cambiado desde la anterior semana. Decenas de personas siguen a la espera de poder conseguir boletos y concretar sus viajes. Estamos desde el día sábado. No podemos viajar. Estamos estancados aquí para ver si podemos salir hoy día. Todas las boleterías del lugar permanecen cerradas. Sin embargo, una cooperativa ofreció un viaje a Guayaquil bajo la responsabilidad del usuario, la única ventanilla donde había fila de personas. Minutos más tarde, a los pasajeros les devolvieron el dinero. Que ahora que ya no sale, que está cerrado en Aloa. Sí. Ahora esperar más días aquí. Desde la semana, desde el día a lunes. Varias personas han pernoctado en las instalaciones de la estación. Aseguran que por falta de recursos no han podido movilizarse a sus destinos. Hay quienes ofrecen transporte hasta Santo Domingo. ¿Cuántos días usted ha estado tratando de viajar? Ya ocho días y más. Y no hay cómo. Estamos pasando una peripecia terrible aquí. Dos locales de un total de 50 que se ubican en el patio de comida atienden a pocos usuarios. Se encuentran preocupados por las pérdidas económicas en estos días de movilizaciones. Estamos 15 dólares diario, ¿no? Y ni eso podemos ganar ahorita. Tenemos ocho días sin trabajar. En la terminal ya rige el incremento de 32 por ciento para la tarifa intraprovincial e interprovinciale, que consta en una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Pero ya estamos notando de que se ha dado el alza de precios para los pasajes. Por ejemplo, yo en la LOAC pagaba era 6.50. Ahora están cobrando 7.90. Por ejemplo, de las rutas, Quito-Goyaquil, la tarifa es de 13 dólares con 46 centavos. Quito-Turcán, la tarifa es de 8 dólares con 5 centavos. Quito-Cuenca, la tarifa es 15 dólares con 84 centavos. Quito-Tena, la tarifa es de 9 dólares con 90 centavos. Quito-Esmeraldas, la tarifa es de 10 dólares con 16 centavos. Informó Priscila Cadena. Pues hay que normalizar también eso, ¿no? No puede ser justo que personas se queden ocho días, ¿me entienden? Ya sabremos. Andrea Orbe, vamos contigo, se encuentra en el centro de la ciudad. André, te he estado recorriendo de muy temprano el centro de Quito y le he visto, pues, asustada, mirando la desolación y los daños que se ha dado en este querido centro de la historia que tantas veces hemos recorrido y que tanto lo hemos amado y que ha sido presa de los desadaptados, de la violencia, de la gente que no ama nuestra ciudad, Andréita, y que no les ha importado nada, les han grafiteado, roto veredas, piedras patrimoniales, casas, cuadras enteras destruidas, bajo la ira de la violencia y supuestamente defendiendo al pueblo. En fin, usted tiene la palabra, cuéntenos cómo está el que era, hace poquitas horas, un centro histórico lindísimo. Robert, amigos televidentes, así es, Robert, más que asustada, triste, muy triste por cómo está ahora el casco colonial, cómo se encuentra, pues, después de haber visto las manifestaciones que hubo aquí, donde valga la redundancia, manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Grande, no lo lograron, pero lo que sí han logrado es destruir al casco colonial. Miren ustedes, amigos televidentes, cómo se encuentran las aceras. Aquí sacaron las piedras de estos lugares, de las aceras, para poder lanzar a los policías que estaban haciendo, pues, o cubriendo más bien la Plaza Grande, intentando que los manifestantes no ingresaran. Yo quiero recalcar algo, y es que nosotros estuvimos junto con Tito Correa, mi camarógrafo, también, en las manifestaciones, y quiero resaltar que esto no es producto de la manifestación de los movimientos indígenas, ni tampoco de los sindicalistas, sino que aquí hubo también otro grupo de manifestantes que fue violento, que fue agresivo, que fue, pues, realmente que se salió de control. Estuvieron, la policía estuvo alrededor de cinco, seis horas tratando de que, de controlar a los manifestantes que estaban ubicados tanto en la García Moreno, como en la calle Benalcázar, así también como en la calle Venezuela, para que no ingresaran a la Plaza Grande, que es donde se encuentra la Casa de Gobierno. Ellos, pues, fueron los que ocasionaron todos estos desmanes, los que ocasionaron todos estos daños al Centro Histórico. Según el Instituto Metropolitano de Patrimonio, le costará a la ciudad alrededor de quinientos mil dólares y sesenta días aproximadamente para poder colaborar y más bien arreglar todo lo que se ha dañado. Ustedes pueden ver las piedras, cómo se han sacado, las usaron como proyectiles en contra de los, de la Policía Nacional, y pues, realmente estamos muy tristes por cómo se encuentra ahora el Centro Histórico, hemos recorrido incluso la parte del Carmen Bajo, que es justo donde se encuentra uno de los primeros filtros en la calle Venezuela para que no puedan ingresar los manifestantes y también hemos podido observar que tiene pequeños daños este convento tan antiguo de la ciudad, también tiene daños, han sacado las piedras de la pared para también convertirlas en proyectiles. Robert, realmente es lamentable cómo se encuentra el Centro Histórico. Tenemos entendido que ya la empresa privada se ha manifestado para poder colaborar, para poder donar pintura incluso, y poder arreglar el Centro Histórico, pero realmente los desmanes que hay aquí son, pues, ustedes han podido ver, son desastrosos, Robert, realmente han destruido a los alrededores de la Plaza de la Independencia aquí en el casco colonial, Robert. Y se decía que eran marchas pacíficas, y se decía que no iban a ser violentas, iban a tener violencia por medio. Andreita, para, muéstrame otra vez, estás con Tito, si Tito nos puede mostrar las veredas, cómo han quedado, un poco la destrucción, porque vean, vecinos, la verdad, es que para hacer esto, lo que, gracias Tito, lo que están haciendo, se necesita picos, no es que con las manos son Superman o el Araña, o no sé, pues, Ironman, no, no tengo, picos, han roto con pico, han llevado para, o sea, ya tenían premeditado esto, o sea, sacando con tubos, esto es premeditado, esto es, ya sabían el daño que iban a hacer a la ciudad, es increíble, o sea, realmente la indolencia, la premeditación, la grosería que nos han dado a nosotros los quiteños, no hay derecho de tenerle este centro, el centro histórico así, y bajo la bandera y el pretexto de que estamos combatiendo las medidas que son antipopulares, esto, este es el daño que nos han hecho, está bien que se proteste, nunca lo hemos desmerecido, está bien, pero este daño, Andreita, este daño a los conventos, a las casas, a las piedras patrimoniales, a las veredas, lo que tú me decías, dale, te escucho, Andreita. Sí, Robert, lo que quería también decir es que, por ejemplo, señaléticas como las que yo tengo aquí, detrás mío, también fueron sacadas del centro histórico, incluso el día de la manifestación pudimos ver que la Policía Nacional hizo pues un tumulto de este tipo de señaléticas, puesto que la sacaron de las veredas, Robert, y también estaban intentando lanzar a la Policía Nacional, y yo quiero reiterar que quienes realizaron este tipo de desmanes, Robert, no fue el movimiento indígena, para que la ciudadanía sepa, tampoco fueron los movimientos sindicales, fue otra manifestación que estuvo aquí muy agresiva desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 3, 4 de la tarde, aquí en estas calles, la García Moreno, la Ben Alcázar, la Venezuela también, puesto que, quiero recalcar esto porque la marcha que tuvo el movimiento indígena fue totalmente pacífica y ellos no ingresaron por aquí, es más, ellos se fueron por la calle Flores hacia Santo Domingo, y ahí pues no hay este, los desmanes que aquí hay, Robert, realmente estamos este, muy tristes por la situación del casco colonial en este sector, Robert. Es que sin duda, Anderita, los hermanos indígenas, ellos han marchado por Quito varias ocasiones, nunca ha habido estos desmanes, estos hermanos nuestros indígenas, ellos saben lo que es conservar y preservar algo que es nuestro, y lo hemos hecho y hemos acogido de mil amores, pero los infiltrados, estos que se metieron, Anderita, son los que han ocasionado lo que denunció el ministro Romo, los pagaditos de 40 y 50 dólares, pagados por quién, hay que averiguarlo, pero este desastre, el alcalde y hunda tiene que meter una demanda a la fiscalía y averiguar exactamente con el gobierno quienes estuvieron atrás, porque esto, los quiteños, así como pues se quejan de otras cosas, los que somos quiteños, no lo vamos a olvidar nunca, y buscaremos hasta el último para ayudar, quién ordenó que nos destruyan la ciudad, Anderita, usted siga caminando, no sea mala, haga un reportaje, muestre todo lo que, el desastre que ha hecho, te agradezco un montón, a propósito, quiero agradecerte tu trabajo, hay veces que la gente no entiende el trabajo del periodista, Anderita se levantaba 3 de la mañana y acababa 11, 12 de la noche, al igual que Sofía e Iván, que han estado pues en las calles, ese es un trabajo abnegado el que se tiene, han recibido insultos de la gente, no de la gente común, de lo que tiene el trabajo, de los infiltrados, gritándoles, casi le apalean, es el trabajo de una periodista, así que Anderita, siempre orgulloso de ti, esa es la clase periodista que también se necesita, que se le jueguen por la ciudadanía, que no tengan miedo, dame un abrazo grande, realmente, qué bárbaro esto, a mí como ciudadano, yo les digo, a mí me da dolor ver todo esto, y en general, porque no son protestas, no es que yo estoy defendiendo al pueblo, los indígenas, ellos me han ido, ¿por qué les duele? Porque caray, están luchando porque les cuesta, porque no están de acuerdo, pero lo hacen en paz, lo hacen con su manifestación, pero los infiltrados, la gente que ha provocado caos, lo que nunca hemos vivido, eso tiene que el gobierno investigar profundamente estas últimas consecuencias y saber quién está atrás de esta estabilizando nuestro país, bloqueadas carreteras, en fin, una serie de cosas que lo único que ha hecho es que el país pierda millones y millones, y algo más grave todavía, exacerbar a los que vivimos en ciudades, porque queremos trabajar, queremos producir, y claro, con tanto desmán, hasta miedo hemos tenido por medio, y ni hablar las llamaditas provocando el pánico en los diferentes sitios donde la gente duerme, en sus casas de ciudadelas, es momento vecinos de poner el hombro, va a haber, a propósito el domingo, una gran minga, así que si usted quiere acudir, vamos con alegría, vamos con toda nuestra fuerza, ayudar a recuperar este centro histórico que es tan nuestro, ir con autoridades, ir con la familia, a pintar, a limpiar esos malditos grafitis, que lo único que hacen es dañar toda la estructura que tenemos, y poner panfletos ahí que no hacen ningún bien, así que les invito, día domingo, vamos todos a recuperar este centro histórico. Y tras ocho días de suspensión del transporte público en Manta y Puerto Viejo, este servicio se normaliza en ambas ciudades, la tarifa para el uso de buses urbanos se estableció en 40 centavos. El servicio de buses urbanos y taxis se normaliza en Manta y Puerto Viejo, en la provincia de Manaví, en estos dos cantones los buses no circulaban desde el pasado 3 de octubre, tras el inicio de las movilizaciones por la eliminación del subsidio al combustible, en Manta el servicio inició de manera progresiva. La gente ya está colaborando, pagando los 40 centavos tranquilamente, no hay ninguna clase de problema. En esta ciudad, usuarios aseguran que el incremento de 10 centavos en el pasaje para quienes toman más de una unidad representa un gasto significativo. Afecta a los más pobres, pero la necesidad, pasamos siete días sin bus, pero al fin yo creo que es justo. En Puerto Viejo, tras una reunión mantenida la noche de este jueves, los taxistas se dieron en su posición de protestar de manera indefinida y plantearon entre otras cosas, el combate a la informalidad y la calidad del combustible que se distribuye en la provincia. Que nos cancelen la deuda que tiene el gobierno con nosotros en lo referente a la compensación de combustible, que son 10 meses que nos adeudan. El gobernador de esta provincia confirmó que en la capital de los Manavitas, desde este viernes, se retoma el servicio de buses urbanos. Vamos a recuperar la estabilidad, la normalidad y una vez que la recuperemos vamos a trabajar en mesas para mejorar las condiciones de este tipo de modalidades de transporte. Uno de los temas que quedó pendiente tanto en Manta y Puerto Viejo es definir la nueva tarifa para el servicio de taxis. Intenté coger un taxi, me cobraba tres cincuenta, cuando andaba aquí al puente, dólar cincuenta. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes, al retornar les contamos que policías y periodistas fueron retenidos por varias horas por el movimiento indígena en la Casa de la Cultura. Y sin duda, en el octavo día de protestas, las agresiones a los periodistas llegaron al límite y claro, un periodista de Teleamazonas fue agredido con una pedrada. Les estaremos contando esto y más al retornar. 8.28 en la mañana, este es el primer noticiero de la comunidad. Una pausa. Seguimos con más información, varios policías y comunicadores sociales fueron retenidos por más de ocho horas en el ágora de la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito por indígenas que llegaron a la capital para protestar en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Nuestro compañero Héctor Romero, quien estuvo en el lugar, nos presenta una reseña de lo que ahí se vivió. Momentos de incertidumbre son los que vivimos en la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito. Cuando nos enteramos sobre la retención de ocho miembros de la Policía Nacional, acudimos al lugar para cubrir la información. En la parte del escenario se encontraban los uniformados, a quienes los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Conaye les quitaron los zapatos. Y construir una nueva sociedad, una nueva sociedad multinacional. Compañeros y compañeras. Para recriminar al pueblo a veces se ponen valientes, aquí también hay que estar valientes, macho, macho, fuerte, fuerte, carajo. Al momento nosotros nos encontramos bien y mis compañeros y yo no nos encontramos secuestrados y estamos voluntarios en vez de aquí. Retención que se extendió con los representantes de los medios de comunicación. Nos solicitaron que transmitamos en vivo todo lo que ahí ocurría. De igual manera se nos pidió que subamos al escenario y descartemos que estábamos secuestrados. Y estamos aquí, hemos venido a cubrir todos estos acontecimientos que se han dado como lo hemos venido haciendo todos los días. Nosotros hemos venido voluntariamente a transmitir las inquietudes que ustedes tienen y de alguna forma transmitir esas inquietudes a las autoridades correspondientes. Estamos bien, se nos ha garantizado seguridad y nos sentimos seguros. La calma retornaba por momentos, se nos proporcionó un refrigerio, pero los ánimos se encendieron cuando decían que no seguíamos transmitiendo lo que querían. A esos momentos de zozobra que vivíamos, se sumó los problemas técnicos que tuvimos que enfrentar para desarrollar a cabalidad nuestro trabajo. A través de sus medios de comunicación insistimos que se diga la verdad y el pueblo ecuatoriano exige que haya resoluciones, soluciones. En momentos se decía que pronto podríamos salir de la casa de la cultura, al igual que los policías, pero eso cambió. Al informarnos que teníamos que cubrir la llegada del cuerpo sin vida, Dino Sencio Takumi, quien aparentemente habría fallecido en las protestas la noche del miércoles y en horas de la tarde se desarrolló una misa campal en medio del dolor de los familiares, de la víctima mortal. Somos como la paja del páramo, aunque corten, volverá a retoñar queridos hermanos, hermanas. Ocho horas difíciles las que tuvimos que enfrentar, en una situación que se complicó cuando cumplíamos con nuestro trabajo y con la obligación de que la ciudadanía esté enterada de lo que acontece en nuestro país. Alrededor de las 18 horas, una de las personas encargadas de dar seguridad en el lugar, que es parte de la dirigencia indígena, nos permitió salir del ágora resguardados para evitar que fuéramos agredidos. Más tarde se confirmó que los ocho policías también fueron liberados. Con cámaras de Henry Peña Aranda y Francisco Corella, informó Héctor Romero. Durante la concentración indígena en el Ágora, la Casa de la Cultura, fueron retenidos ocho policías, treinta y un periodistas. Allí se vivieron momentos de tensión y fueron vividos por los compañeros reporteros. Héctor Romero, nuestro enviado de Televisentro, fue uno de los protagonistas de esta experiencia. Nos cuenta Héctor. Veamos. Y en ese momento ya estaban otros medios de comunicación. Héctor Romero es reportero de Televisentro. Su amplia experiencia, más de 20 años dedicado al periodismo, ha llevado a ser testigo in situ de varios acontecimientos importantes de la nación. Este 10 de octubre tenía preparado otro hecho que formará, seguro, parte de la historia política del Ecuador. Como todos los días nosotros salimos en busca de la información, nos enteramos que ocho miembros de la policía habían sido retenidos por quienes estaban haciendo las manifestaciones de la Conaye. Es así que en horas de la mañana decenas de medios de comunicación acudieron a esta cobertura. Nunca se imaginaron que posterior a ello, en plena labor profesional, 31 de los periodistas presentes también quedarían retenidos. Entre ellos, Héctor Romero. No fuimos amenazados. De alguna forma se nos dio algo de comer, pan, agua, sandía, pero siempre estaba pendiente la atención. Los nervios, nos dice, aumentaron, pues fuera de las garantías que les brindaban los líderes indígenas, corrían otros rumores. Porque de alguna forma los dirigentes garantizaban nuestra seguridad, al igual que los miembros de la policía, pero estar frente casi a 5 mil personas, de pronto se les podía ir de la mano a los directivos y no podíamos hacer nada, ni ellos tampoco, entonces eran los momentos que vivíamos de desesperación al no saber qué iba a pasar. Uno de los pedidos de la Conaye era que se entregue los cuerpos de sus compañeros fallecidos durante la marcha indígena. Y es algo que de pronto no entienden quienes están al otro lado, que nosotros somos unos obreros más de la comunicación, que nosotros lo que salimos es en busca de la noticia precisamente para esa información llegar, llevar a todos los hogares y ellos eso es lo que no entienden. La presión indígena hacia los comunicadores también cumplió con otra de sus demandas, que varios medios de comunicación transmitan en vivo a lo que sucedía al interior del agora. En momentos la gente estaba tranquila, pero en otros momentos exigía que todo el día querían que sigamos transmitiendo y como ustedes saben es complicado hacer eso, y era cuando la gente volvía a reclamar y se enardecía contra nosotros, eran los momentos que no sabíamos realmente qué iba a pasar. En horas de la tarde todos los periodistas fueron liberados, sin embargo el temor permanecía sobre todo por la agresión que había sufrido el reportero Freddy Paredes. Y bueno, cuando nos enteramos precisamente de la agresión que había sido víctima el reportero de Teleamazonas Freddy Paredes también, entonces nos alarmamos, nos preocupamos, había rumores de que no nos iban a dejar salir de ahí mientras no se esté transmitiendo constantemente lo que pasaba. Por esas mismas horas entró el feretro de Inocencio Tucumbi, que fue trasladado desde el hospital Eugenio Espejo hasta la Casa de la Cultura, donde cientos de indígenas con una flor blanca en la mano realizaban una calle de honor a su paso. Los policías que hasta ese momento se encontraban retenidos fueron obligados a cargar el ataúd, informó Javier Rosero. Y en el octavo día de protestas, las agresiones a periodistas llegaron al límite del irrespeto. Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, fue golpeado por un objeto que lanzó un supuesto protestante. Luego de la atención médica que recibió, el comunicador se encuentra fuera de peligro. Este es el momento cuando el reportero Freddy Paredes sale del ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se encontraba retenido. Una vez en la calle, llegan los insultos y agresiones verbales. Y es el mismo individuo que en un principio se lo ve lanzándole un golpe, que minutos después le asesta un aparente piedrazo que terminó por desplomar al reportero. En un primer momento, el agresor intentó huir. Sin embargo, un grupo de indígenas le dio alcance y lo detuvo. ¡Póngale! 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 Bueno, fue un momento de... un momento de coraje. Una vez Freddy Paredes fue dado el alta, se pronunció sobre lo ocurrido. Él responsabilizó a la Conalle por la agresión que recibió. Siempre hay responsables de esto. Yo quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la Conalle, al señor Jaime Vargas, por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro. Ante el acto calificado por varias personas de vandálico y criminal, la Conalle emitió un comunicado en donde rechazó la violencia hacia los periodistas, y en particular la agresión al comunicador Freddy Paredes. Además, dijo que existe gran cantidad de provocadores y que los hechos de violencia no son motivados por sus bases. De igual manera, la Secretaría Nacional de Comunicación rechazó esta agresión e hizo un llamado a los actores movilizados para respetar la actividad periodística y los derechos humanos de todos los ciudadanos. En todo este contexto, Televicentro es claro en rechazar la violencia hacia quienes ejercen la labor periodística. Además, en un acto de humanidad, se solidariza con el comunicador Freddy Paredes y con Teleamazonas, canal de televisión para el cual trabaja el periodista. Informó Javier Rosero. Y sin duda, la violencia donde provenga es realmente reprochable. Lo de Freddy ayer fue realmente increíble ver cómo se gana la violencia, la pedrada que le meten. Así como es lamentable las muertes, los heridos por parte del movimiento indígena, que también es reprochable desde cualquier punto de vista. Los excesos son reprochables de lado y lado. Lo hemos dicho acá. No es que no lo decimos, lo decimos. Y nos da muchísima pena. Como dicen ustedes que están, no hay derecho que nos traten así. A ningún lado. Los dos cumplen papeles fundamentales. Lamentablemente, la violencia y la irracionalidad a ratos nos gana. Qué pena realmente. Vamos con Iván Casamen, que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Querido Iván, vamos contigo. Ahí te veo. Son las 8 de la mañana y ya se me fue el reloj a mí para que vayas viendo. 43 minutos. Adelante, mi querido Iván. Hola, Roberto. Sí, 8 de la mañana, 43 minutos. Nosotros por acá permanecemos dándonos unas vueltas para poder llevar a los amigos y le 20 información de lo que está pasando en este día viernes, día de feriado. Pero lamentablemente la situación, el punto neurálgico de la capital de los ecuatorianos está ubicado aquí a nuestras espaldas a pocos metros en el sector del parque del arbolito y también en lo que se refiere a los sitios de acogida, la humanitaria que tienen los movimientos indígenas, los manifestantes como son la universidad católica, así como la universidad salesiana en estos puntos, ya se pudo iniciar movimiento intenso tanto de vehículos como de indígenas que comienzan a salir, a caminar hacia el ágora de la Casa de la Cultura, donde permanece la capilla ardiente en homenaje a la persona que falleció horas atrás y el cuerpo, el féretro permanece aún en el centro del ágora de la Casa de la Cultura. De lo que por ahí pudimos indagar, una persona nos comentó que en las próximas horas el cuerpo será llevado hacia la provincia de Cotopaxi, específicamente al cantón Pujilí, a una de las comunidades de donde era oriundo el hombre de 50 años que lamentablemente perdió la vida. Este momento, como les indicamos, la concentración es en el ágora de la Casa de la Cultura y de lo que nosotros hemos podido iniciar en este recorrido es que el número de manifestantes se ha sumado, se ha incrementado. En lo referente a lo otro, en la ciudad vive una relativa calma en esta zona, el tráfico todavía se puede circular en el sentido sur-norte por la avenida 12 de octubre, por la parte no hay ningún problema, por la 6 de diciembre tampoco, por aquí no estamos ubicados en la Juan Montalbota, no hay ningún tipo de restricción, pero sí en el sentido norte-sur por la 12 de octubre, a la altura de la ágora de la Casa de la Cultura, no se puede circular, está cerrado. Esto es porque ya los manifestantes están unos saliendo, otros desayunando, y la cantidad de personas que han llegado con donaciones para darles de alguna forma, apoyarles con alimentos y otro tipo de circunstancias. Y rápidamente también les contamos que la Asamblea Nacional se encuentra de igual forma como días anteriores, bajo la protección de policías y de militares, el movimiento acá también ya se puede evidenciar, al parecer hubo ya un cambio de personal, pero se mantienen ellos acá, vigilantes a lo que pueda suceder, porque no tenemos conocimiento, cuál va a ser la actividad de los movimientos indígenas en este día, viernes, viernes de feria. Y a propósito, señor Álvarez, nosotros conocimos de buena fuente, bien informada, que usted tiene lista las paletas ya en el canal, igual que la señorita Alison Corral, que de ahí salen al aeropuerto y se van hacia Miami para desestresarse de esta larga jornada, de esta dura jornada que hemos vivido los ecuatorianos y de esta semana. Pero suerte, envidia sana, señor Álvarez y señorita Corral. Doctor Casamen, pero claro, tenemos una reunión a puerta cerrada con un personaje que va a llegar de Bélgica, entonces vamos a ir a averiguar por qué hay tanto desestrés. No, que nos vamos a ir a Miami, qué Bélgica, usted quiere mandarnos a Miami, si tiene eso, tenga la amabilidad, envíenos, nos quedamos aquí trabajando, sana envidia, nos encantaría lo que usted dice, pero ¿sabe qué? Más que Miami, yo me iría a Manta, me iría a Esmeraldas, me iría a Guayaquil, me iría a Salinas, me iría a Galápagos, nuestra tierra es divina, ¿por qué quiere que me vaya a Miami? Pero como no puedo, ¿sabe qué? Me voy a contentar viendo unas imágenes y trabajando para que la patria progrese. Así que Dios patria y libertad, señor Casamen, usted también disfrute su feriado. Y la verdad es esa, ¿para qué irnos afuera? Ya me quieren mandar afuera. Nada, nos quedamos acá, ya hay que trabajar, hay que ponerle buena energía, y si usted puede salir, ¿sabe qué? Ayuda a la industria turística de nuestros alrededores. Cuánta falta y cuánto dinero se ha perdido con estas manifestaciones. Entonces, se necesita urgentemente la ayuda. Ahora, de Allison, no sé si ella se vaya a ir a Miami, ¿no? Usted se va a Miami, señorita Corral. Bueno, fuera que esos deseos del señor Casamen se cumplan, ya le voy a preguntar a él mismo si me ha comprado el pasaje, porque veo que me tiene maletas listas, que ya me han dado todo. No, 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 nosotros trabajando como siempre aquí por nuestro país, tenemos que a estas alturas apoyar también, trabajando como queremos para sacarlo adelante. Y como dice el Robert, lo mejor sería disfrutar de las playas lindas que tenemos aquí en nuestro país, disfrutar también de nuestro oriente ecuatoriano, de las islas Galápagos, de la sierra también, así que no, no, no. No nos vamos, buenas las intenciones del señor Casamen, pero hay que decirle que no. Oiga, yo me olvidé de algo que le iba a contar ahora que estoy aquí. Toma abierta, por favor, hágase la luz, gracias. ¿Sabe qué? Estamos más chiros que sapo de, ¿cómo es? De pepa de mangos. Exactamente, pues decimos, no, no tenemos la capacidad económica para hacer eso. Sí, el señor Casamen, que Miami, que Miami. Vamos a ver, le invito a la calle Piales, hay la calle Miami, vamos allá. ¿Ah, sí? Sí. Y nos pegamos un achadito. Exacto, yo creo, yo creo. Ahora sí, continuemos. Pero no, no hay la plata, no hay la plata. Señor Casamen, me dé la plata y me voy. Bueno, les contamos que presuntos manifestantes intentaron ingresar al fuerte militar ubicado en las Balbinas, al sur de oriente de Quito. Al menos diez militares resultaron heridos. Por otro lado, un policía se encendió en llamas tras ser impactado por una bomba molotov. La ministra Romo, además, se pronunció sobre la muerte de un dirigente indígena. La noche de este miércoles, un grupo de civiles intentó ingresar al fuerte militar Marco Aurelio Subía en las Balbinas, esto al sur oriente de Quito. La ministra María Paula Romo alertó de la gravedad del hecho. Es un cuartel militar en donde se encuentra material bélico, es un cuartel militar en donde hay armas, es un cuartel militar en donde hay helicópteros y ayer más o menos 600 personas atacaron ese cuartel militar. Hay policía, hay un policía herido y cinco militares heridos tratando de evitar que 600 personas ingresen a un cuartel militar, a un rastrillo militar. Todo habría ocurrido tras un falso rumor en el que aparentemente se aseguraba que ahí en el fuerte militar se encontraba el presidente. Esta información motivó a la población para que tomara una actitud violenta dentro de el sector. Se organizaron e hicieron su aproximación hacia el fuerte militar. El hecho provocó un enfrentamiento entre civiles y militares. Aquí también se registraron personas aprendidas que serán puestas a órdenes de la justicia. Producto de este enfrentamiento hemos tenido nosotros 10 heridos militares que han sido tratados y atendidos y se encuentran en buenas condiciones y siete personal detenido que ha sido puesto a órdenes de la justicia a través de los protocolos. Por otra parte la ministra informó que existen 133 policías heridos, uno de ellos un gendarme al que le impactó una bomba en el otro. Se rompió el escudo que sostenía y se y la gasolina se regó sobre él. Eso hizo que literalmente el policía se prendiera, que su uniforme se pegara al cuerpo. Los únicos lugares no están quemados es en donde tenía un chaleco, el chaleco antibalas que lo protegió inicialmente del fuego. Aquí se refirió al fallecimiento de un dirigente indígena. 8 de octubre el señor Tucumi murió por una caída, la partida de defunción y también el informe de la autopsia que confirma que se trató de una caída, no de un golpe, no de una asfixia, sino de una caída. Por otra parte el movimiento indígena ha condicionado el diálogo con el gobierno. Uno de los pedidos es la salida de la ministra de gobierno y del ministro de defensa. No me voy a pronunciar sobre los temas que puedan estar en discusión en ese diálogo. Informó Marilín Jaramillo. Los rectores de las universidades en las cuales pernotan indígenas que participan en las protestas rechazaron los eventos registrados en la noche del miércoles cuando bombas lacrimógenas cayeron en las instituciones educativas. Además presentaron al gobierno una propuesta para reorientar los subsidios hacia la producción campesina. Veamos. En este momento nos llega una bomba lacrimógena. Es el momento en el que una bomba lacrimógena cae al interior de la Universidad Politécnica Salesiana en el norte de Quito. Institución educativa que durante estas jornadas de protesta se ha convertido en un centro de atención y acogida de niños, mujeres y hombres indígenas quienes participan en las movilizaciones. Lo mismo ocurrió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que se encuentra a una cuadra de este centro de estudios y que también ha dispuesto su voluntariado durante estos días de manifestaciones. En la católica entraron dos bombas lacrimógenas justo en un sitio donde había aglomeración de personas porque era la entrada. Eso exacerbó a la gente, tuvimos que contener que no salieran, en fin, pero en poco tiempo regresó la calma. ¡Otra mano! ¡Otra mano ya! ¡Bota el agua! Afortunadamente por estos incidentes no se registraron personas salidas. Sin embargo, Fernando Ponce de León, rector de la PUSE, rechazó estos acontecimientos. Yo lo califico, yo como puse, lo califico como un exceso de la policía. Rechazamos toda violencia del lado que venga, rechazamos todo exceso del lado que venga. Según informó la ministra de gobierno, María Paula Romo, aparentemente el incidente se produjo porque los agentes policiales se encontraban detrás de un grupo de manifestantes. Pero de ninguna manera esto es admisible, me disculpo, esto no puede suceder, no va a suceder. Tanto el Ágora de la Casa de la Cultura como las universidades, que son lugares en donde los manifestantes se están hospedando, tienen que mantenerse como lugares seguros y así va a ser. En este marco, estas dos universidades sumado a la Central y a la Escuela Politécnica Nacional, presentaron una propuesta para que el gobierno oriente los subsidios hacia la producción campesina indígena. Para que de alguna manera se reactive la producción de las personas que están en el campo de personas que son también productores, emprendedores, pero necesitan una ayuda. Hay que capitalizar, poner el capital allí donde se producen los productos de primera necesidad de las urbes. Además, estos centros de estudio proponen ser un puente de diálogo entre el gobierno y el sector indígena. En Quito informó Adriana Rojas. Varios comerciantes de los mercados de la capital mencionaron que algunos productos han incrementado su precio en los últimos días. Sin embargo, los vendedores aseguraron que no han aumentado los costos para poder vender con facilidad su mercadería. Así lucen varios mercados de la capital tras ocho días de manifestaciones de varias organizaciones sindicales e indígenas en Quito. Mientras los comerciantes expectantes esperan conocer si existirá incremento de precios para los productos, pues muchos no han podido surtirse de provisiones durante los últimos días. La verdad que no hemos estado trabajando con normalidad. Y lo que tengo yo francamente es de los días anteriores. No puedo meter mercadería. Los precios no han subido. ¿Por qué? Porque no hay paso, no hay nada, entonces no se sabe nada. Una piña estamos vendiendo a 50 centavos. Un aguacate está a 20 centavos. Sin embargo, varios vendedores mencionaron que algunos alimentos han subido de precio como es el caso de la papa. En 5, 15, hasta 20, sigo en quintal. Y ahora está a 45 dólares. Uy, dime, no vengo coquiendo. Del machache, del machache 55 me pidió. Pero eso no podía traer yo. ¿Y de dónde trajo? Del norte, del mayorista. En tanto, otros productos como el pollo al parecer incrementaron su precio. Pero algunos comerciantes aseguraron que no aumentarán el costo para poder vender. El pollo entero le sale a 6 dólares, 6.50, 1.30 la libra. Ahorita está en 6.50, 7, según el precio, pero se les está dando al mismo precio. Ciudadanos que este jueves acudieron a mercados como el de la América y el Mercado Central señalaron estar conformes con los precios. Los precios están igual, no ha habido variación hasta el momento. Que sigan al mismo precio y controlen porque en algunos mercados están muy caros. En el distrito metropolitano existen 54 centros de abasto, los cuales en su mayoría se surten del mercado mayorista en el sur y el ubicado en San Roque, en el centro de la capital, informó Sofía Vintimilla. Y sin duda lo que decía esta vecina, que van y controlen donde sí están subiendo, porque sí hay, en la viña del señor hay de todo, los que se aprovechan y los que tratan de mantener los equilibrios en favor de nosotros que tenemos que abastecernos. Así que ese pedido de también uno, que las autoridades vayan y hagan los respectivos controles y jalen las orejas y pongan orden a la gente que quiere especular con el valor de las cosas. Vamos con Darwin Villao, él está allí en Salinas. La influencia de turistas dice, y nos ha hablado internamente, es muy poca. Así que Darwin, cuéntenos, en este día viernes de feriado, adelante, ¿cuáles son esas informaciones? Compañeros, muy buenos días, nos encontramos desde el balneario del Cantón Salinas, donde en este viernes, este día de feriado, podemos observar cómo las playas están completamente vacías, se ve prácticamente nula la afluencia de turistas en esta mañana, en este balneario donde en otras ocasiones se podría desde ya ver la afluencia de vehículos, de personas en la playa, pero podemos observar que todo luce completamente vacío. Acá está un comerciante de venta de artesanías, esta parte, esta calle en Salinas se expenden artesanías, pero podemos observar que están vacíos los locales. Las personas, los comerciantes no han venido a laborar, pero está una persona aquí, amigo, buenos días. Discúlpeme, amigo, un ratito. ¿Cómo ha estado la afluencia de turistas aquí en Malcón? Bajo, bien bajo, a causa del paro que se está viviendo el país. Y lo que sí nos ha ayudado es un turismo peruano, pero así poquito, pero a nivel nacional ausente. Estamos en un día de feriado, en otro feriado esto es muy concurrido, los vehículos, las personas, los turistas, pero no se ve absolutamente nada. Sí, en todas esas vicisitudes estamos viviendo, todo el contorno aquí del área de la península, que aquí obviamente nosotros vivimos, aquí el turismo, tanto las operadoras, aquí nuestros artesanos, la hotelería, todo. Ha habido una decadencia y había una pérdida, pero así nos toca, obviamente, tener fe en Dios y pedir a que las autoridades y la federación a nivel nacional lleguen a un acuerdo para que esto finalice. ¿Eso es lo que ustedes esperan? ¿O que esto ya finalice para que sean normales las actividades aquí del comercio en Salinas? Sí, porque cada día, a medida que pasan las horas, los días, los productos de primera necesidad se van escaseando y obviamente pedimos una vez más a Dios que las autoridades y el señor presidente de la República, más que nada, ya cedan y lleguen a un acuerdo para que nosotros, el sector, toda la productividad nacional y aquí, en Peninsular, lleguemos a Salinas y se normalice para que recibamos al turismo aquí. Gracias. Gracias. A la orden, mi nombre es artesano Jaime Seiva Paredes. Ok, don Jaime. Así es, compañeros, como podemos escuchar, la preocupación de los comerciantes que expenden artesanías aquí en el malecón de Salinas. Podemos observar también que las playas lucen completamente vacías. Este es el informe que tenemos hasta el momento desde el cantón Salinas. Continúan ustedes, compañeros, en estudios. Gracias, Darwin. Aproveche la playita, fíjate que está ahí de una vez, ¿no es cierto? Más adelante les seguimos contando cómo está la ciudad y el país en este día viernes de feriado. Revisamos noticias del mundo. Protestas en Colombia. Miles de estudiantes salieron a exigir al presidente Iván Duque que cumpla el incremento del presupuesto de la educación pública. Durante las jornadas se registraron enfrentamientos. Miles de estudiantes se tomaron las calles de las principales ciudades de Colombia para exigir que se cumplan los acuerdos a los que llegaron el anterior año con respecto al incremento del presupuesto a la educación pública. La administración de Iván Duque tenía que destinar 86 millones de dólares al área científica, pero hasta el momento solo ha desembolsado 23 millones. Pero el gobierno ha decidido incumplir esa plata de los saldos para la ciencia, tanto para el 2019 como para el 2020. Los pedidos de los estudiantes se hicieron escuchar en 15 ciudades. El acuerdo que al decir de los universitarios no se está llevando a cabo se consiguió luego de varias protestas sociales. Ahora exigen que el gobierno cumpla su palabra. Pero no es una edad de vapeadosa del gobierno, como les digo, sino que es algo que nos ganamos los profes y los estudiantes en las calles y el punto incumplido no se suma en el presupuesto de educación, sino en el presupuesto de conciencias, en donde no ha aumentado el presupuesto de su funcionamiento. Por su parte, el Ministerio de Educación ha señalado que para el 2020 se destinarán 12 mil millones de dólares a la educación pública. Durante la jornada, se registraron varios enfrentamientos entre jóvenes y la policía. Informó Valeria Navarro. Un ataque con cuchillo dejó cinco personas heridas en un centro comercial de la ciudad de Manchester, en Inglaterra. El atacante ha sido detenido y hasta el momento se desconoce si existen víctimas fatales. Vamos de vuelta a nuestro país, amigos, a Santo Domingo, Los Sáchiras. Gisela Moreira está ahí. Gisela, buenos días. ¿Cómo está este día viernes? Novedades. Compañeros en estudios, buenos días. Nos encontramos en la terminal terrestre de Santo Domingo. Aquí hoy las actividades han normalizado un 80%. Vemos que las oficinas de las diferentes empresas de transporte ya se encuentran abiertas, vendiendo los pasajes al público que se enplace de verse en las provincias del país. Amigo, buenos días. Una consulta. ¿Hacia dónde viaja usted? A Zapoteño. ¿Encontró pasaje? No, no hay. ¿Qué le dice? Que es para mañana, quizás mañana, no sé. ¿Desde cuándo usted está aquí queriendo viajar? Ya tenemos tres días. ¿Tres días aquí en Santo Domingo? Sí. ¿Estaba usted aquí o venía de otra provincia y le tocó quedar seguido? No, he estado aquí. Estaba aquí. Listo. Es uno de los usuarios que nos dice que no ha podido encontrar pasajes todavía para ir a la provincia de Loja. Es lo que podemos informar en esta mañana desde la Terminal Terrestre de Santo Domingo. Regresamos a estudios, compañeros. Gracias. En Santo Domingo también el programa de transporte. Lo estamos viendo. ¿Qué dirá la autoridad? Vamos con el Camacho a Babaoyo. Allá nos cuenta a la provincia de usuarios cómo está justamente en este viernes de feriado. Adelante. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Seguimos informando desde la provincia de Los Ríos, esta vez en la Terminal Terrestre en Babaoyo. Van a observar en estos momentos cómo ya hay un poco más de movimiento del que les mostrábamos el día de ayer acá para las personas que desean hacer sus viajes hasta los diferentes destinos del país. Hay ciudadanos que ya están listos con sus maletas. Muchos tal vez retornarán a sus hogares luego de varios días sin tener movilización. Otros irán hacia diferentes destinos buscando trasladarse. Vamos a conversar con una de las usuarias de la terminal. ¿Cómo está? Buenos días. Coméntenos. ¿Hacia dónde se dirigen? Bien. ¿No había podido viajar, tal vez por falta de movilización? Ajá. No, no había pedido porque no había carro. Ayer hubo cada media hora, pero en la tarde se activaron. ¿Qué ocurre con el precio del pasaje? ¿A cuánto está el pasaje? Un dólar 60, me acuerdo. ¿Cuánto costaba? Un dólar 20. Bien, ese es el incremento. Muchísimas gracias. El incremento de los pasajes que se había mencionado, 32% del que existía ya anteriormente. Es la información que les brindamos a esta hora desde la terminal terrestre en Babaoyo, donde aumenta la afluencia de usuarios y así como también las unidades que se trasladan hacia los diferentes puntos de la provincia de Los Ríos y Guayaquil también. Muy importante, Odete. Mil gracias. Allá se tiende a normalizar. Más adelante seguiremos contándoles cómo está la ciudad y también las provincias de nuestro país. Administradores del Zoológico de Quito han tenido dificultades para atender a los animales que ahí se encuentran debido al cierre de vías. Piden ahora que se colabore con su gestión donando alimentos, pero también dinero para poder seguir con su labor. Tras las manifestaciones que se han desarrollado en el país, el paso hacia el Zoológico de Guayabamba se interrumpió. Por ello, todo el cuidado que se da a los animales diariamente se ha visto perjudicado. En este momento nosotros hemos cerrado el zoológico, no tenemos atención al público y como están cerradas las vías de acceso a Guayabamba, no todo el personal está pudiendo asistir al zoológico. Estamos trabajando con menos de la mitad del personal y el personal lo que está haciendo, que es mayoritariamente el equipo de fauna y de administración, es la atención a los animales. Los animales de salud están bien, sí, pero es una cuestión de manejos preventivos. Entonces, tenemos por ejemplo uno de nuestros pacientes que se lastimó la carita en uno de estos días y nosotros no podemos llegar allá para poder darle la atención. Son alrededor de 500 animales los que se cuida diariamente en el zoológico. Todos ellos han sido rescatados. Animales que han sido rescatados, víctimas del tráfico, de la caza, de la mascotización. Muchos de estos animales, más bien la mayoría de los animales no están en recintos, o sea, no son vistos por nuestros visitantes. La mayoría de ellos están en clínica o en zonas de cuarentena y ellos necesitan una atención incluso de cinco veces al día. La falta de visitas descompensa la economía del lugar. Lo que sí es una preocupación constante del equipo del zoológico porque no sabemos hasta cuándo vamos a poder abastecer del alimento y también es otra preocupación económica porque el zoológico se sostiene por las entradas de los visitantes y hemos tenido que cerrar el zoológico. Lo que se necesita ahora es donar productos como acelga, apio, aguacate, choclo, pera, pepinillo, dulce, carne de res, pollo, pechugas, trucha, entre otros. Es una lista de alimentos y el centro de acopio está siendo aquí en el Jardín Botánico. Lo más importante sería que las personas puedan hacer una donación económica a la cuenta corriente Banco Pichincha número 3037-07-7804 con cédula de identidad número 1791-2859-72001. En Quito informó Andrea Orbe. Nueve días en la mañana, vecinos, veamos cuáles son las vías que están cerradas de nuestra ciudad a esta hora de viernes para que usted esté bien informado. Se lo ponemos en pantalla. Esto lo manda el Distrito Metropolitano de Quito. Dice cierre vías por manifestaciones sociales. Corte de las ocho de la mañana. Todo el centro de la ciudad está cerrado, ¿no? Todo esto que vemos es el centro de la ciudad. La Vintervalles a la altura de El Nacional está cerrado. Esto es entre Los Chillos y Tupaco. La Vintervalles permanece cerrada, presencia de manifestantes. Vintervalles a la altura del peaje, sector de Huangopolo, también. Es una vía que constantemente ha estado cerrada. Toda la semana la han tenido cerrada. Raro, ¿no? Guayanay, Ñan y Maldonado está cerrada. Presencia de manifestantes quienes realizan quema de llantas acá en Quitumbe, ¿no? Y en la Maldonado, ingreso al Beaterio, hay presencia de manifestantes que están obstaculizando la vía. Esto es el informe a las ocho de la mañana. La Policía Nacional, por favor, para que se haga presente. Y en Guayaquil, las líneas de buses oficialmente tienen un costo nuevo por pasaje. Los detalles en el siguiente informe. Tras la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, el costo del pasaje de la transportación pública ahora es de 40 centavos. Es decir, que 10 centavos es el incremento establecido por las autoridades, los cuales ya está siendo cobrado por los buses de transportación interna en los cantones del Ecuador. ¿El pasaje a cuánto está por acá? El pasaje está a 40 centavos, mi hermano. ¿De cuándo empezó a regir esta medida de los 40 centavos? Desde que hubieron esos problemas, esos inconvenientes, del 3, 4, 5, por ahí comenzó. 5 en adelante comenzaron los pasajes a 40 centavos. El pasaje está a 40 centavos, como está dicho por la ANT. Sin embargo, para las personas de la tercera edad que presenten algún tipo de discapacidad o que sean estudiantes, se mantiene una tarifa especial. ¿De acuerdo o no de acuerdo con esta subida del 100 pasajes? Por la paz estoy de acuerdo. El representante de las terminales terrestres asegura que en el caso de las cooperativas que brindan el servicio de transporte intercantonal e interprovincial, también han incrementado el pasaje. El día de hoy observamos un ligero incremento, tanto de usuarios como de cooperativas que de a poco empiezan a vender más boletos. De todas maneras, dependerá lo que suceda en el transcurso del día, sobre todo de carreteras que estén abiertas y disponibles al tránsito, para que esto se normalice, que es lo que todos esperamos. Antes, ¿cuánto cobraban por el pasaje y ahora cuánto? 12.25 antes y ahora 15.80. De su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas daba a conocer cuáles son las vías habilitadas. Lejos del paro. En la mayor parte de la costa tenemos las vías habilitadas, tenemos capacidad de movilización entre provincias y dentro de las provincias, completamente habilitado. Machala, Guayaquil está habilitado. En la sierra tenemos complicaciones todavía en las provincias de la Sierra Centro, especialmente en Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi. Tenemos problemas para que haya circulación. Hemos habilitado Santo Domingo. Es posible la conexión Guayaquil-Quito en ciertos momentos. Informó Julio César Saona. Barrios locales del mercado de Montebello. Estos en Guayaquil lucen vacíos. Los comerciantes aseguran que no les llega la mercadería e incluso hay productos descompuestos. Mientras tanto, en tiendas las perchas revelan falta de abastecimiento. Adriana Méndez nos cuenta los detalles. Adriana. Este es el mercado más grande de Guayaquil, el mercado mayorista Montebello, que distribuye víveres de primera necesidad. Hoy luce así. Varios puntos de venta de legumbres están desabastecidos. El mercado, ¿sabe por qué está vacío? Porque son los indígenas los que proveen los productos para acá, porque si no, no tuvieran ni para comer. Este local estaba lleno de legumbres. Si los indígenas no mandaran productos acá, la gente de la costa no tuviera que comer. No hay mercadería, no tienen que vender. No tenemos nada que vender. No viene nada. Cuando usted pregunta por qué no llega, ¿qué es lo que le viene? Es que nuestra gente que está viniendo traiendo los productos de la sierra por acá no pueden venir. Los comerciantes están a la espera de que la mercadería les llegue para vender como antes. Los comerciantes, conscientes de la situación, nos explican que se les escapa de las manos no incrementar el costo, debido a que a ellos les venden a uno más elevado. Han ingresado la mercadería de la sierra porque no hay paso. Entonces la poca mercadería que estaba ingresando llegó podrida. En las tiendas también se percibe el desabastecimiento. Los propietarios cuentan que van al mercado, pero regresan con poca mercancía. Es que ahorita no hay nada. Está vacía por Montevideo. Hay un saco de papa que está incibido. La boda está vacía. Algunos dicen que escondemos las frutas, las verduras, pero es imposible esconder las verduras porque se pueden. Pero nosotros trabajamos con esta papa chola y ya estamos dando 60. 60 estamos vendiendo. Los clientes también son perjudicados. Súper caro, todo ha subido de precio. Lamentablemente la situación del país ahorita está así. Por el traslado de la mercadería. Todos ellos son parte de esta cadena de distribución de víveres de primera necesidad que anhelan se solucionen las anomalías para que nadie resulte afectado, informó Adriana Méndez. Tiempo de ir, ¿dónde está Sofía Pinti Villa, sector de Marta Bucarán, en el sur de Quito? Al parecer, Sofía, buen día. Comenzamos a reconstruir, a limpiar, a poner nuevamente a la ciudad como tiene que estar. Así que cuéntanos un poquito. Compañeros, amigos, que tengan un buen día. Es importante mencionar esta información, puesto que aquí en el sector del sur de la capital, en varios sectores, lo que se va a realizar es una minga por parte del municipio de Quito, pero van a participar todas las entidades de respuesta, socorro y también de seguridad y también de limpieza, con el objetivo de adecentar estos sectores que, por aobes circunstancias, por las manifestaciones que se han realizado en la capital, no pudieron recibir todos los servicios o, en algunos casos, por esta obstrucción de vías, algunos sí han tenido daños a las propiedades públicas. Para lo cual, entonces, vamos a hablar con Carlos Salomoto, quien es el secretario de Coordinación Territorial, para que nos informe, buenos días, es importante saber cuáles son las mingas que se han realizado hasta el momento, en qué sectores y las próximas cuándo van a ser. Con todo gusto, muy buenos días, un saludo cordial a los amigos que nos ven. Bueno, estamos trabajando en toda la ciudad, se ha destruido lamentablemente en el norte, en el centro, en el sur, hemos comenzado en el norte, en el centro también en la noche hace dos días y hoy en el sur. Vamos a trabajar en toda la ciudad, recuperando los espacios, aceras, calles y todos los parques también, los árboles han sido destruidos, Secretaría de Ambiente, AMC, EMOP y nuestras administraciones zonales están trabajando para poder recuperar todo el espacio que ha sido destruido, lamentablemente producto del paro. Sin embargo, si es que se producirían nuevas manifestaciones, ¿cómo poder intervenir en esos sectores? ¿No tendrían que ser reiteradas en ocasiones? Bueno, hay varias etapas, hemos planificado junto a la EMOP, las administraciones zonales, varias etapas de trabajo, la primera es restaurar lo que se puede hacer a momento y que puede ser recuperado sin perjuicio de que continúen las protestas y hay una segunda etapa, por ejemplo, de mejora de infraestructura, como pinturas, materiales un poco más complejos, que lo haremos una vez que la capital recupere el orden y la paz para poder continuar con ese trabajo. Muchas gracias, bueno y vamos a concluir la información también con la administradora zonal de Quitumbe, puesto que usted me enseñaba que aquí hay dos puntos críticos donde realmente se han visto daños. Sí, justamente hemos identificado dos puntos, uno de ellos es en la Nueva Aurora, en la parroquia Guamaní, y el otro es en la Simón Bolívar, a la altura del Troje. También se están haciendo las labores pertinentes para recuperar estos espacios. En su mayoría lo que fue ahí es la calzada dañada. Sí, se ha dañado el pavimento por la quema de llantos. Muchas gracias, bueno, ustedes pueden ver como ya poco a poco se agrupan aquí todas las entidades, es importante también señalarles que el fin de semana se ha convocado también a la ciudadanía para que los distintos sectores participen, así que nosotros vamos a llevarles la información en las próximas emisiones para que sepan cómo pueden acceder a esta información y también ser parte de la limpieza de Quito para que nuestra ciudad vuelva a la calma. Esa es la información, Roberto, Alison, ustedes continúan con más. Gracias, mi querida Sofía. Sultana, ¿qué hace? Hace que salte como el silvestre del cielo, con ese ya al aire. Gracias, gracias a Sofía, intimida, realmente estaba concentrado viendo lo que estaba, al aire, casi salto como silvestre, esa es la verdad. Gracias, Sofía. Adelante, Alison. Nos contamos que desde Guayaquil salió el primer cargamento de víveres hacia Cuenca debido al desabastecimiento provocado por el cierre de vías en las provincias del centro del país. En la base de la FAE informaron que un próximo envío será coordinado entre las autoridades competentes. Lo que no logra ingresar por el caos podrá por los cielos de Azuay, a su capital, donde las protestas indígenas provocadas en Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura la están dejando desabastecida. Existen coordinadores en las diferentes ciudades que obviamente, bajo la evaluación que han hecho de productos de primera necesidad de medicinas, hacen el requerimiento para que las fuerzas armadas, la fuerza aérea, cumpla pues con los medios de transporte. Es una cadena de supermercados de Guayaquil que ya no tenía forma alguna de proveer las perchas de sus locales. Son 3.900 kilos en víveres. Estamos procediendo a enviar carga de lo que es verduras, frutas, a la ciudad de Cuenca para abastecer a nuestros locales allá en la ciudad de Cuenca. El puente aéreo entre Guayaquil y Cuenca se articula con un avión casa 295, una asistencia que el gobierno concede a la empresa privada. La presidencia de la República es la que está facilitando los medios. Las fuerzas armadas, obviamente con los medios que disponemos, como acabo de decir, facilitamos y realizamos el transporte de acuerdo al requerimiento. Nos hemos estado abasteciendo entre lo que es ciudades de Cuenca, Cuenca, Quito y Guayaquil. Los costos son exactamente los mismos. Pero no solo la Atenas del Ecuador podrá acceder a este traslado. Desde el próximo lunes, Irán a Quito, informó Jorge Escobar. Y en Chimborazo, el desabastecimiento de gas comienza a causar malestar mientras que los manifestantes continúan tomando la gobernación. Ellos denuncian que habrían capturado un infiltrado. Con auditorio lleno, continuaban sesionando la Asamblea Popular de Chimborazo en resistencia. A ellos se han unido varios presidentes de las juntas parroquiales. Unidos para transcurrar este país. La presidenta de la Asamblea dio a conocer que identificaron a una persona infiltrada. En el centro de Río Bamba, observamos rostros de angustia, preocupación y hasta desesperación de madres y padres de familia al no encontrar el gas en el depósito. Sino a carbones y así estamos, pero no hay gas, no podemos nada que hacer. Tenemos niños en casa y no tenemos gas. Dicen haber retrocedido en el tiempo y que les ha tocado utilizar leña. Mientras tanto, ¿con qué está cocinando? Con leña, regresando a la antigüedad. Este es uno de los problemas, pues el desabastecimiento de muchas cosas se va agudizando cada día más. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Es tiempo de una pausa y al retornar Mundo del Espectáculo, las críticas de Lleven a la familia de José José por el tipo de entierro que tuvo el príncipe de la canción y también la velación. Así que ya les vamos a contar. Además, también les contamos que la conocida Paquita, la del barrio, está internada por condiciones difíciles en su salud. Ya regresamos con esta información del espectáculo. Nos despedimos amigos televidentes y queremos desearles un buen fin de semana. Póngale buena actitud a pesar de todo lo que ha pasado aquí en nuestro país. Si usted con acciones pequeñitas trata de mejorar, verá que salimos adelante. Bendiciones a todos. Que el feriado sea realmente positivo. Descansen. Trabajen los que van a poner buena energía. Trabajen y échelen ganas. Y claro, los que tienen la oportunidad de disfrutar estas horas, descansen un poquito. Que buena falta también nos dan. Así que viviendo un día a la vez. Gracias por acompañarnos. Gracias por la sintonía. Quédense aquí. Que la diversión de este feriado llegue a continuación. Chao, chao. Felicidades.